Como no me puedo atascar, me voy a pasar a otra muy buena, que es, otra vez retomar el tema del chiringuito, esta vez no con Iñaki Angulo, pero sí con José Luis Sánchez, ¿vale? Hay un vídeo circulando por ahí de José Luis Sánchez en el que intenta o está intentando proteger a Vinicius o sacar la cara por Vinicius o algo parecido y en ese momento, Josep Pedrelol se mete y le dice, a ti, vamos a dejar de la historia, estoy ya hasta las narices de la historia, como que le cierra el camino Le cierra completamente la voz, le silencia y automáticamente la gente opina que esto es censura Censura en el sentido de que no le deja hablar, obviamente, de un tema que está muy caliente Ojo, que esto es solo lo de Vinicius, el racismo, las críticas, la provocación tal y cual, ¿vale? Debate caliente en el programa al tratar el tema Vinicius Bueno, esto viene en Planeta Madridista, clicáis aquí y aquí tenéis toda la información, ¿vale? José Luis Sánchez, titular en el Chiringuito, se siente censurado por Josep Pedrelol y se marchó muy enfadado a casa el pasado lunes Bueno, yo no sé si tanto, ¿vale? Yo no sé de dónde han sacado tan pocos esta información Es verdad que Planeta Real Madrid y Defensa Central a veces hacen mucha literatura Pero bueno, sí que es verdad y no me extrañaría nada que el colaborador del Chiringuito en cierto modo se sintiera, pues, silenciado por lo menos Silenciado por lo menos, o sea, es un tema que trataron, que es muy candente y que lógicamente hay que dejar expresado a todo el mundo Y sin embargo, Pedrelol se ve que en el vídeo le dice, ah, tú venga ya, estoy harto ya del tema, estoy ya, no sé qué, tal cual Y al final pasan de él y le silencian Y José Luis Sánchez, todos sabemos que es un madridista de pro Que ha defendido siempre que ha podido al Real Madrid Y lógicamente en este sentido, pues el madridismo ha recopilado, ha recogido este vídeo y lo ha retuiteado, compartido o lo que sea Así que a partir de ahí, lógicamente, pues sí que te queda la duda Yo me parece que voy a intentar, voy a intentar preguntarle a José Félix Díaz Si José Luis Sánchez, porque no tengo su contacto, quiere venir un día al programa y dar su versión ¿Vale? Y dar su versión Así que bueno, vamos a ver si quiere y si no quiere, pues nada, oye, también es verdad que colabora en el Chiringuito A lo mejor dice que me vaya a paseo, ¿me entendéis? O sea, que tampoco hay más historia ¡Gracias!